... Diferente estrategia de Medellín avanza en la consolidación de un territorio bilingüe. El programa de pasantías es uno de ellos. Hoy, 10 estudiantes y 3 maestros de Medellín recibieron de manos de la Alcaldía, la Secretaría de Educación, los tiquetes para vivir esa experiencia, ojo, en Canadá. 20.000 estudiantes del grado décimo de todos los colegios oficiales de Medellín se postularon para ganar una de las pasantías en Canadá. Hoy, el proceso de selección finalizó con sorpresas. Es que sigo en shock, no puedo creerlo, vemos tantas personas y pasar, me parece increíble, estoy súper emocionada. Dágrimas, abrazos y padres orgullosos. En total, en esa vigencia, 60 estudiantes han logrado viajar a estos años. Con el patrocinio de la Alcaldía de Medellín. Me siento muy orgulloso y el esfuerzo y la voluntad que ha puesto él. Con la estrategia Medellín de Línguez, se forman 9.228 niños desde el grado de transición y 3.255 ciudadanos que realizan labores de atención al público. Esto es una inversión muy bonita, ellos van con todos los gastos, pagos, tiquetes aéreos, casa en el Canadá con las familias, van a tener pasantías. En la ciudad, dos colegios oficiales avanzan para ser los primeros en el país con bachillerato internacional. ¡Gracias!